Música En Campuchico con muchos problemas, nos pasa el arroyo La Guardia por dentro del campo, entonces tenemos zonas inundables y bueno, o sea, hacemos alfalfa desde hace varios años y consideramos que es una pastura muy importante para lo que es la conservación del suelo y lo que es el consumo de agua. ¿Cuándo empezaron los problemas de excesos hídricos? Bueno, nosotros en ese campo ya estuvimos bastante castigados en el 85, que fue un problema, en el 85 llovieron 260 milímetros en julio y ahí el problema lo generó el San Juan del Cerro Negro, que es el arroyo que pasa del otro lado de Jorba. Y bueno, en esa época tuvimos el campo muy inundado y bueno, después hemos estado mal también ahora en el 2015, donde también hubo mucha lluvia, muy superior a la media. Sí, yo creo que es una muy buena medida, considerando que la alfalfa consume prácticamente lo que puede llegar a producir, a consumir de agua el bosque nativo y ese potencial de consumo lo podemos lograr en seis meses. Es una cuenca sumamente productiva, una cuenca de 200 mil hectáreas que hoy está produciendo cultivos por ahí no tan beneficiosos para la compensación hídrica. Así que bueno, se ha pensado en este proyecto que la verdad que es sumamente interesante para la producción, para los productores, para la provincia y que sea un ejemplo para el mundo en temas de resolver problemas ambientales. Con un plan de forestación muy fuerte por parte del gobierno y con el acompañamiento de algunos productores que de alguna forma han incorporado especies forestales para mitigar el problema de la cuenca. Esto es un modelo de siembra de alfalfa, un modelo que hoy el mundo está demandando, el tema del pasto, en este caso en el formato de megafardo. Estamos explorando distintas alternativas de negocio y la verdad que los números son excelentes. Y San Luis hoy tiene este potencial, tiene la cuenca de 200 mil hectáreas, tiene los productores que tienen ganas de trabajar y producir y son los que más saben sobre este tema. Tiene la capacidad, y San Luis tiene la zona de actividad logística que también es sumamente interesante y necesaria para este proyecto ya que estamos hablando de un proceso de exportación de megafardo de alfalfa. Así que bueno, el proyecto es el inicio, hoy iniciamos con 400 hectáreas para 20 productores que son los más chiquititos y que son los que están dando el ejemplo en cuestiones de producción y de mitigación ambiental. Va a ser un ejemplo para el mundo. La pastura nosotros la podemos estar sembrando y en seis meses ya la podemos estar aprovechando. Además la planta ya está absorbiendo agua y tiene un sistema radicular entre los 2 y 5 metros. La alfalfa tiene algo muy bueno que es la incorporación de nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis de una bacteria que eso hace que pueda aportar nitrógeno para la fertilización del suelo. Además todo el sistema radicular ayuda a todo lo que es estructura del suelo. ¡Gracias!